Alerta roja. Piratas cibernéticos interfieren cuenta de X de a Donald Trump Jr., en donde publicaron mensajes falsos y ofensivos hacia figuras públicas, con la intención de desacreditar y restarle admiración hacia su padre Donald Trump, quien está postulado para la presidencia en 2024. Mis Patriotas, el hijo mayor del titán de Estados Unidos de América, Donald Trump Jr., sufrió una manipulación de su cuenta de X, la plataforma de microblogging que antes se llamaba Twitter. Hoy por la mañana, su perfil mostró varios mensajes falsos y ofensivos, que causaron confusión y polémica entre sus más de 10 millones de seguidores. Ya todos sabemos por qué lo hicieron. Amigos, entre los mensajes que se publicaron bajo el nombre de Trump Jr., se encontraban algunos que afirmaban que su padre había muerto, que se postularía para la presidencia en 2024, que apoyaba al empresario Richard Hart, acusado de deshonestidad por la SEC, y que tenía información comprometedora sobre Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de actos indebidos y tráfico de personas. Patriotas, también se publicaron insultos racistas contra el actual presidente Joe Biden, y una confesión de haber tenido relaciones íntimas con la novia del famoso YouTube Logan Paul. Los mensajes fueron borrados pocos minutos después de su publicación, y un portavoz de Trump Jr., confirmó que la cuenta había sido manipulada. La cuenta de Don ha sido manipulada por manos oscuras, escribió Andy Serredian en X, añadiendo que el mensaje que anunciaba la supuesta muerte del expresidente era obviamente falso. No se sabe quién fue el responsable del aqueo, pero por obvias razones se sabe cuál fue su motivación. Algunos usuarios especularon que se trataba de una broma de mal gusto, mientras que otros sugirieron que podría ser una operación de desinformación o un intento de dañar la imagen de Trump, quien es considerado como uno de los posibles candidatos republicanos para las elecciones de 2024. Mis amigos, esto es preocupante ya que no es el primer caso de aqueo a una cuenta de X de una figura pública. En julio del año pasado, varias cuentas verificadas de celebridades, políticos y empresarios fueron pirateadas y se usaron para promover una estafa con criptomonedas. Entre las víctimas se encontraban Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates y Kanye West. Y tú cuéntame, ¿qué opinas? ¿Será que este intento de los oscuros dañará la imagen del titán? Dios los bendiga a todos y que viva Trump precedente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.